¡Bounce! Podrás comprar casi la gran mayoría de lo que hay en la tienda El set de Taiwan Do para hombre, para mujer El skate nuevo, calcegador de almas La nueva vestimenta set veraniego La skin de camuflaje de la K, del SCAR, de la FAMAS, de la GROSA y de la SKS También podrás comprar la mochila de dragón, que ha salido recién La nueva máscara El nuevo traje El set de policía de la mujer Por parte si completa Como dije, la mochila de dragón Eso podrás comprar con mil diamantes En la tienda También pueden comprar el nuevo pase de elite que salió Este que está acá, Fiesta Real Pueden comprar con 600 diamantes Y les puede sobrar para que se compren la máscara Que está 499 Yo voy a comprar ahorita El pase elite de 600 nada más Porque voy a completar todas las misiones Porque no quiero gastar 1200 diamantes 1200 es mucho Por eso voy a comprar el pase elite nada más de 600 Y voy a completar las demás misiones Me estaba olvidando También lo pude utilizar en el nuevo Fortuna Buya Pueden gastar 10 diamantes por un intento O 100 diamantes por 10 intentos Si quieren lo pueden gastar En este Fortuna Buya Yo voy a gastar ahorita 10 diamantes Para que vean Me toco la fogata Bueno amigos, si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse al canal Y compartan el video Bueno, nos vemos Aquí se acaba el video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.